Durante dos horas y media, la verdad es que sí ¿Pero qué dos horas, sí? ¡Qué intensidad! ¡Qué forma está aquí con este buzo! Acabé cansadísimo, acabé cansadísimo ¡Pero el mío! ¡Un segundo, que me está hablando! ¡Espera, que me está hablando aquí un hombre! ¡Espera aquí! A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué pasa? ¿Usted trabajar aquí, eh? Sí, bueno, sé por qué, ¿qué pasa? A querer hablar con jefe, sí Yo soy el jefe, ¿qué pasa? Haber quedado con jefe cinco y media de tarde, todo el día esperando Yo soy el jefe, yo soy el jefe, ¿qué pasa? Ah, pues tener que ir arriba a hacer papeles y a hacer papeles ¡Venga, vente! ¡Esperate, esperate! Vamos a hacerle el lío, vamos a hacerle el lío ¡Vamos a hacerle el lío! Vamos a hacerle el lío, espérate Acércate Ah, sí A ver, ¿cómo te llamas tú? A ver, que yo me entere Me llamo Fania Vazili ¿Cómo? Ah, sí Fania Volkov Más conocido como Vazili, sí ¿Qué me...? ¿Vasileo? Es que tiene un... La verdad que... Me llamas Vazili, señor Me gusta... Me gusta como... Me gusta como viste La verdad que es un Vazileo ¿Lo pillas? Ah, sí, creo que entender un poco humor de aquí, sí Vale Eh... Vamos a ver, eh... ¿Me puedes repetir el nombre, por favor, que lo estoy apuntando? Ah, sí, ¿nombre de pila? No, de pila, no De las pilas de las Duracell Digo tu nombre Las de las... Yo la única pila que conozco es las Duracell Digo las tuyas O sea, tu nombre Agotter, sí Vania Volkov ¿Pensilvania? Molado, molado con las Nikov Madre mía, ¿cómo que te cagas en puta? ¿Cómo dice de las prostitutas? Pero... ¿Tarves de borracho o qué pasar, señor? ¿Qué me estás diciendo? Eh, ¿tú sabes con quién estás hablando? Ah, vale, vale Ah, vale, vale Para tener que haber escuchado un poco más Espera aquí y vuelve a acercar un poco más Vale, vale Es que ¿sabes lo que pasa? Ah, sí, decirme, sí ¿sabes lo que pasa? Es que... A ver, yo es que ya tengo una edad, ¿sabes? Porque esta empresa es mía, la fundé yo Y, ¿sabes? Yo ya tengo una edad y no me entero muy bien del oído ¿Sabes? Ah, pues no problemo, señor Yo hablar un poco más fuerte Vale Eh, ¿tú que eres creadores de puentes? ¿Tú qué haces puentes? Ay, me cagas ¿Que te cagas? Pues abajo tiene un baño No te vayas a cagar aquí Que una vez me cagas No, señor Escúchame, no veas para limpiar la tapicería El día que me cagas Me cago en mi muerto la que salió Pero, ¿qué me dices? ¿Que de haber cagado aquí arriba? Sí, una vez Porque tengo el esfínteres Tengo el pinteres Lo tengo suelto el pinteres Pero el pinteres no sea la aplicación De esa como tiktok No, no, el pinteres es lo que tengo dentro del órgano Los esfínteres, el sábano El pinteres, el spinteres Ah, creo que sí que entender Eso que es de regular así un poco como me ha rido más, ¿no? Exacto Es cactilicloa A tener problemas, ¿eh? Sí Así que con edad Bueno, ¿y tú cómo has contactado conmigo? Que yo me entere porque no me acuerdo, la verdad Eh, pues... Te ha dejado currículum, ¿eh? Ajá, deja el pirripulum A ver, voy a buscar el pirripulum, un segundo Ah, sí, claro, señor A ver... Noemí, Raúl Eh... Eustaquio Estanislao Eh... María Eh... Porres Eh... Kalafnikov Aquí Aquí Kalafnikov Ah, poder de reírse Sí, poder de reírse Este A ver A ver A ver, estoy mirando a ver más o menos Lo que pone A ver qué pone aquí Que tengo que arreglar la vista ahí Y me cuesta, me cuesta ver, ¿sabes o no? Bueno, he hecho esto, yo me voy a descansar Venga, Albi, un abrazo Descansa Cierra las puertas y encienda las luces que ya estamos todos Podría varias semanas de camionero y semana y media de basurero A ver Mmm... Perdón, que tengo el COVID A ver Pondría varias semanas ¿Cómo que está el COVID? ¿Cómo? Que tengo todo Pondría varias semanas de marinero Y semana y media Y semana y media de badulaquero Entre otros mamarrachos Mar, vale Bueno, más o menos, sí, parecido, sí Coño, más o menos De jornadas de más o menos parecido Así que me va a servir igual, sí Vale Pero si quiera, le digo exactamente quiera, ¿eh? Porque creo que usted ha visto también ir un poco flojo, ¿sabes? A ver, te voy a hacer una pregunta A ver, así entre tú y yo, ¿sabes o no? Ah, sí, claro A ver ¿Tú tienes experiencia trabajando de cara al público? Hombre, pues claro Si haber trabajado de autobúsero Haber aguantado a mucha gente Llevar de un lado para otro No se ha enterado, no se ha enterado Ah, o sea, que tú tienes experiencia de cara al público, ¿no? Ah, sí, claro Vale, vale, vale ¡Uf! ¿Qué refriamos malo que le dame? ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Quién es el compañero que está de servicio, chicos? Y soy yo Hola, precioso Eh, escúchame, te voy a decir una rosa Pues nada, digo, venía a despedirme Joder, estoy apagando la radio Que, escúchame A escuchar, sí Cuando venga el jefe te llamo, ¿vale? Que yo en verdad, yo solo soy un empleado Ay, me cago en puta, pero es tarde broma No, 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 es que me aburría, la verdad Tenía que esperar y un colega Y digo, pues mientras voy a decirle que soy el jefe Pero en verdad es mentira Era por enterarme quién era y toda la vaina, ¿sabes? Pues más vale que ahora meta mano así con jefes Y me haber metido dentro de un pibón Hombre, si le va a meter, hombre, si le meten mano al jefe No creo que le haga mucha gracia que le metan mano, la verdad Hombre, no, que meter tu mano para que Que te peta la mano, ¿dónde? ¿En el culo? A ver, ponte en punto A mí no, señora, jefe, joder, no No, no, a mí no me gusta meterle mano al jefe Porque a mí me gustan las mujeres Yo soy homosexual, ¿sabes? Pues que jefe meter mano a ti No, no, que coño, que yo soy homosexual Que me gustan las mujeres, a ver si te enteras Ah, joder, vale, vale Pues bueno, señor, pues no Ay, madre mía Calamnico, no te preocupes Que yo le voy a dejar una referencia tuya al jefe En TripAdvisor Y le voy a decir que 10 de 10 Agarriamo y amable